Los laboratorios de YPF en Florencio Varela. En junio de 1922, el Estado Nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En 1942, la empresa inauguró su laboratorio petrotécnico, un hito en la historia del petróleo en la Argentina y en Latinoamérica. Fue el primer edificio en el continente diseñado especialmente para la investigación en la exploración, explotación e industrialización del petróleo. Esta labor se ejecuta en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo que YPF posee en Florencio Varela. Dentro del ancho espectro de actividades de este centro, se destacan los estudios petrográficos, que parten de muestras de rocas recibidas desde las áreas de exploración. Sin embargo, a partir del paradigma impuesto con la última dictadura militar, y continuado luego por los gobiernos neoliberales, este espacio de vanguardia en la investigación en materia petrolífera fue dejándose de lado poco a poco, hasta quedar prácticamente en el abandono. En 1994, finalmente cerró sus puertas. A pesar de todo, en 2010, el viejo edificio de YPF cobró vida nuevamente cuando fue reconvertido en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Una de las carreras que se estudian en la universidad es Ingeniería en Petróleo. 200 años de historia destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos.